Consternados se encuentran los habitantes del municipio de Chimichagua, tras enterarse de un lamentable caso. Un adolescente de 15 años de nacionalidad venezolana, al parecer, tomó la fatal decisión de atentar contra su vida, propinándose un disparo a la altura de la cabeza. Se trata de Luis Alejandro Otati Zangulo, quien murió de manera inmediata. El primero en percatarse de esta situación fue el hermano de la víctima, quien al escuchar la detonación se percató que el cuerpo de su familiar estaba bañado en sangre. Junto al cadáver quedó el arma de fuego que usó para poner fin a su existencia. Agentes del CTI de la Fiscalía realizaron la inspección técnica del cadáver y lo condujeron a la morgue, donde realizaron las labores forenses. Es de anotar que recientemente una joven de 23 años también se suicidó en el municipio de Bosconia, situación que prende las alarmas a las autoridades de salud del departamento.